Ahora de nuevo no encuentro mi lente, hermano. ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Qué hice yo para merecer esto? Yo no lo entiendo. ¿Ustedes lo entienden? ¿Por qué yo no? Bien, a ver. ¿A vemos? Buenas, Simone. Buenas, Osman. ¿Cómo te encuentras? Espérame, voy a... Tengo que ir para acá y empezamos la aventura del DLC. Me encuentro muy de Vanini. Me alegro mucho, hermano mío. Me alegro mucho, hermano mío. Estoy viendo qué tiros tengo. Perdón. No, pero medio si hicieron historias. Buena, hermano. Felicitaciones, me alegro muchísimo. Feliz legendario se solicitó que me guste. Ya, vámonos. Quiero empezar el DLC, hermano. Vamos a comprar el DLC hoy. Y sabía que tenía que transmitirlo. Aparte tengo salida. ¿Salida dónde? Oye, verdad que en el colegio se hacen como salida y estas cosas. ¿Estará buscando el caliente legendario tan lejos? Pues no tengo ni idea, Capge. Espero que esté... Estamos muy lejos de casa. Amiga. Dejole esa altarina en lo lograr. Lo extraigo buenísima. No sé qué. Tienen que ver esta medita aquí. Y denle un mordisco. Cómpralo a ustedes. Ok, lol. Buena, buena amistad. Ahí está buena, Mr. Peluca. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Perdón por empezar tarde el stream, pero... Había cosas que hacer. ¿Qué está pasando aquí? Está todo patada arriba. Estoy como emocionado. Quiero jugar como apurado porque le tengo ganas a este juego. Le tengo ganas al DLC. Le tengo muchas ganas al DLC. He estado buscando formas de ir al plan. Pero nada ha funcionado hasta ahora, chicos. Permítanme presentarles. Chef Salsero. El mejor chef del mundo mundial. Panadería, bla, bla. Me da lo mismo que en este chef. Se muere. Mi lol. Aquí estamos tranquilos. ¿Y tú? Yo bien. Estoy cansado, pero... Pero... Con ganitas de este juego. Con ganitas de empezar serie esta. Esta serie. Ahora ya saben que va a haber stream de esto. Voy a compro tres días seguidos. No bajen la guardia intepida. Eso es un... Pero recuerden la mejor start. Tengo gente secreto hacia el corazón y el arma que le ponga. Perfecto. Me voy. Me quiero ir. Ranas, me cagaste la vida. La rana de boxeo. Es que es muy difícil también. Una cosa siguiente más. Si quieren combatir como señorita kalis, no olviden equipar maravilloso. Amuleto en la caja menor. Amuleto. Claro, aquí tengo vida extra y aquí tengo esta nueva. Ya. Jugar como la... Como la esta. Parece que da ventaja. No, público. ¿Qué es esto? A ver, espérenme. ¿Cuál es este? ¿Cuál de las tortugas ninja? Yo no sé. No sé muchas cosas del DLC. Eh... LOL. Asumo que le pego como... Puta la wea. ¿Cómo se hacía parry? ¿Cómo se hacía parry? ¿Cómo se hacía parry? Oye, no me acuerdo los controles. No me acuerdo los controles, hermano. Con esto cambio tiro. Con círculo, no sé qué. Hermano, dame un chance. Como que no puedo... No sé nada. No hay un tutorial pa... Ya. Mi parry, con esta, es como el desvío. Porque parece ser que tengo doble salto. Y mi parry es como el dutch. ¿Con qué me pegué? Ah, hay uno enano abajo. Tirándome cosas. Ahora entiendo por qué estaba perdiendo tanta, tanta vida. ¿Por qué hay uno enano osculeado abajo? Ahora entiendo todo, hermano. Ya, si juego con esto... Fuck. Si juego con esto... Ahora va a ser diferente. Le voy a poder pegar a... Pero, ¿y qué quieren que haga aquí? Me agacho cuando pasan los pájaros, eso. Listo, ahí. Parry. Pero, hermano. Lol, lol. Ya. Ya. A ver. No he podido pasar la primera parte. ¿Dónde es culeado? Me embrujaron la casa. Ya. Esto lo esquivo fácil. A los enanos los puedo matar antes de tiempo, creo. Es que claro, ya. Aquí ya tengo a los enanos. Y ahí, cambiando el tiro puedo matarlo. Ok. Estoy... Se me había olvidado lo pelúo que era este juego. Ya puedo. Habrá otro jefe. Hermano, está abriendo el precio de perfume. Yo en YouTube, el español. Hizo uno que cobra 120. Pichu, ya que huele, güey. Pero 120 por un perfume. O sea, no sé. Allí hay otro jefe. Ojo. Tengo entendido que en este DLC son 12 jefes más. Conchalol, ahora. Ya. Esto se ve mucho más relajado. Talol. Y así paso por la... Puta madre. Digo, está más relajado. Claramente me están dando la media paliza, hermano. Bueno, no... Mira, yo pagaría esa cantidad de perfume porque esta niña uno tiene... Ojalá huele a Optimus Prime. Ojalá huele a Optimus Prime. Optimus Pan. Puta la hueá. Ya, hay como abeja en todos lados. Saca bombas. Si paso por las bombas, como que se activan. No estoy teniendo tan presente la mecánica al dache. Me está costando mucho dachear. ¿Por qué dacheo con triángulo? Corre lo mismo que los marcas han hecho. Optimus Prime es optimista. Optimus Prime es optimista. El Prime es optimista. ¿Será realmente bueno este personaje? ¿O me lo tengo que cambiar? Porque ya hace mucha gracia, es bonito y todo. Pero ya de por sí que tenga como... Tiene mecánicas diferentes más o menos. Lo hace otra cosa. Pero hermano. Ya, puedo. Me puedo hacer como... Puedo esquivar a los Dark Souls. Como que me puedo hacer bolita. Me la saco. Pro invisible. A ver, voy a jugar con Cuphead. Voy a jugar con Cuphead. También he hecho con este. Ya, sí. Es que... Al tener un dache. Claro, este salta mucho más alto. Al tener el dache invisible. Es mucho más fácil esquivar algunas cosas. Pero claro, estoy tan desentrenado. O sea, ¿hace cuánto no juego esto? Optimus Prime tiene Amazon Prime. Yo creo que Optimus Prime está patrocinado por... Y aquí le pego harto. Y aquí le pego harto. Listo. Ya, con la niña Kalis. Ya, con la niña Kalis. Creo que tengo una vida más. ¿O no? Sturbot es el... Parre automático. ¿Qué está diciendo despierto, Juan? Ah. Ah. Estoy jugando Cuphead. Que me compre el DLC. ¿Por qué quería comprarme el DLC? Entonces me lo compré. Ya. Increíble, ya. Ya. Esto. Ya. Si quiero saltar alto, tengo que hacer doble salto. No me sirve no hacer doble salto. O sea, el doble salto lo tengo por algo. Tengo que empezar a ocuparlo. Que la abeja. Que la abeja. Sí. Que la abeja. Ahora va a ir por arriba. Ya. Perfecto. Pegarle de abajo. Está muy bueno. Parry, parry, amigo. Parry, parry, parry. Parry. El parry no es tan difícil. No es tan difícil. No es tan difícil. Solo que aquí cambia el parry con esta señora. ¿Me ves a inspirar? Espérame, espérame. Te leo, te leo. Primera fase lista. No es mi closet para ser este niño. Puede ser. Hola. Ya cuando está en rojo parece que dispara. Hola. Uy, me tiro de cráneo. Vamos a volver a intentarlo. Vamos a disparar con este por mientras. Sé que no hace tanto daño como me gustaría esto. Pero de repente para cuando está abajo es lo ideal. Listo. Ya, perdí una. Perdí una, perdí una nomás. Solo una. Solo una. Solo una. Me acorralé, me acorralé, brígido. Me acorralé, brígido. Voy a tirar el super por si acaso. Ya, listo. Ya, listo. La primera fase como que ya la tengo más o menos hecha. ¿Qué pasa con esta señora? Tengo que ir esquivando con esto girando. Chiqui, ¿cómo te encuentras? Por cierto, perdonen por no saludar. Como que me enfoque de lleno en el juego. No puedo ni echar bien. ¿Qué lata? No tengo los lentes. Se me perdieron los lentes justo antes de empezar el stream. Voy a disparar de este primero. Que cuando está abajo es como igual clave. Ya, ahora saco este. Ahora esquí. Iba a esquivar eso. Parry. Voy a despejar un poco la vista. Hermano, está terriblemente complicado esto. No está nada fácil. Pero le tengo que pegar a esta loca. Es que esto es muy difícil. Tengo de fondo mientras leo una guapa lección de mañana. Está bien. Muchas gracias por lurkear. Yo tengo una araña metida en mí. ¿Qué es lo rico de estas balas? Que no fallan. ¿Qué es lo malo de estas balas? Pegan un moco. Te seguido. ¿Qué es lo rico? Peque lo que pasa. Oye. Te seguido, tíga. ahora 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 bien bien ya concentradito y calladito todo se puede hacer realmente ya está terriblemente tryhard me tiré de cráneo me tiré de cráneo me tiré de cráneo me tiré de cráneo pero se puso súper rápido pero qué quieren que haga aquí no es una broma pero justo justo su ataque justo su ataque me queda la última justo su ataque justo su ataque es solo vertical bien todo se puede o sea lo puedo hacer todo esto como un modo fácil realmente o no lo voy a tomar como un modo difícil a que me refiero como fácil perfectamente me quedo con esta me demoraré un poco más pero sí o sí le voy a dar en cambio acá de repente cuando se quede estético me voy a tomar pausas tranquilo para poder pegarle mucho más ahora claro cuando está aquí abajo es mejor quedarme esquivando ahora va a pasar por arriba y así ya dominé esto un poco ahora le tiro esto el único drama del este personaje que creo que por lo que ya estoy viendo el parry se hace haciendo dash como que eso está extraño y en esta señora le pudo ganar solo haciendo esto y concentrándome en esquivar las cosas como que si no tenía este tipo de disparo realmente no sé cómo le ganas igual la pido con un con un ataque de estos súper vertiginoso me pegó el pico me lo tomo como si estuviera en la otra fase más encima bien le peleamos este eso quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto tengo que cambiar el tiro ahora tengo que cambiar el tiro ahora no me pudo permitir que me peguen, no me pudo permitir, eso Ahora le pego aca, le pego aca, le pego aca, le pego aca, perfecto. Ya, estoy muy concentrado en esquivar esto. Perfecto. Bien, un super tirado al hormiguero. O sea, el hormiguero, como que le pego el caracol que está arriba de él, como que le hace harto daño. Como que podría perfectamente guardar ese super solo para ese momento y ya está. Y de repente sacar uno de otro parry. Ah, no me fijé. Ya, me puedo permitir perder una vida acá y perder una vida en... con la señorita. Me lo puedo permitir. Ahora es donde me quedo aquí. Ah, no me fijé. perfectamente en la última me pudo haber pegado y no me pegó ya, listo, muerto ahora, ¿dónde sale el caracol este? bien, y ahora que tengo que tirarle esta no me digas que me quedo poco, no me digas que vengo por la puta madre me olvido lo tiltiente que era este juego, pero bien, vamos, estamos recién empezando así que me queda mucho y yo lo voy a lograr, cueste lo que me cueste ahí le pegamos por detrás le pegamos por debajo, nos soltamos esta bomba, bajamos, le pegamos despejando el área, despejando el área listo, ya perdí la vida que podía perder, puta la weá aquí esto esto hay que jugarlo con demasiada estrategia y baja qué hice qué hice me tiré contra él no, lo estoy feñando mucho, tengo que relajar las manos tengo que relajar las manos debería estar muerto en poco, vamos ahora le pego, 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 le pego Listo, bien, ahora este es puro aguante, le pego al caracol, listo, ya no sé cómo determinar cuándo me tira la trompa o cuándo no, no sé cómo cachar eso, hay otra cosa que pueda yo aquí ver, porque aquí hay un jefe, está este niño que me de poco sirve, emperio porcino, pero ahí está el tío que nos compró las cosas, no tengo nada, no tengo nada, ya, creo que sólo de opción nos dan estos dos jefes, o sea, podemos ir por acá, el rollo del rey, esto ya no sé lo que es, pero yo quiero asumir que es algo bueno, hola, saludos, les doy bienvenidos a mi hermana, soy el único rey que voy a dar, los dejaré en el rollo de combatir, y aquí les consejo de participar en mi torneo real, cuándo era una mureta no serviría de nada, tendré que ir a otra forma de ser a mis campeones esto que es una competencia de parry la pestaña de parry ooooh ya me tengo que pidear 8 peones ooooh 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 me tengo que fijar en cuáles son pero ni quiénes no, esta hueá es una tortura pal parry el primero sí el segundo sí el tercero sí el cuarto sí que uno el segundo sí el segundo sí me queda uno, me queda uno, me queda uno, me queda uno oh p me queda uno, por que no bajaoh hola tío, hola juampi, ¿cómo estamos? handlada Oh, no le di Puta la weá A ver, no puedo estar haciendo un parry Que otro enemigo me salte en la cara Bien, ¿y tú? Yo aquí me he tilteado la verdad Un poquito tilteado con Cuphead Pero estoy bien Compré el DLC porque Beach I Needed La necesitaba Y ahora estoy en esta Se me pasó uno, se me pasó uno No, se me pasó el otro también Es que no me da el tiempo 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 No sabía que había Un DLC Ahora lo quiero El DLC está en oferta Yo me lo compré Estaba más o menos como a 4 Y sí, pues de hecho estoy jugando Como con otro personaje Si te das cuenta Son 12 jefes más Son 12 jefes más Por lo que sé No da tiempo de esquivar No da tiempo No da tiempo No da tiempo de esquivar No sé cómo se supera esto No sé cómo se supera esto Ah, lo vi en el aire Allí vamos No, era solo DC Era solo DC Estoy como en un nivel extra Que estaba por ahí Antes de hacer el jefe Porque ya habían unos jefes Que me tenían bien paliñato Voy a intentar Esto es difícil Es difícil Es mala Puta, se repiten Siempre me quedan Uno o dos Siempre me quedan Uno o dos Al final No logro Que si le hago Barrio en el aire Si quieren en el aire Lo puede pillar Qué paja Me faltaba uno Me faltaban uno o dos Uno o dos ¿Por qué esta hace parry así? O sea, para este nivel Igual El early del nivel Está preciso Estoy enfocado En los que me importan Vamos Knockout Vamos Ahora vais Me vais a otorgar Dos monedas Porque sí Agradezco mucho A ver Esto será muy difícil No creo que sea tan difícil O sea Ya le pude sacar la lógica A uno de los jefes Le puedo sacar la lógica A este El primero Así de cerca Puta Me salen los enanos Como que podría Eso Aquí me saca un oso Le podré sacar la lógica A este Luego O sea ¿Cuánto me demoraré? Oye Los dandes Me la recontra Maman Ya me están enchuchando Me la hiper Me la turbo Maman Bien Bien Concentrado 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 No es tan difícil No es tan difícil Quiero pasar Por lo menos La primera De este Por la mierda Sobrevivía Un segundo Y pasaba Me decía Más o menos Como estaba ¿Dónde estaba? El parryl Con el dutch Que el parryl Con el dutch Que tengo doble salto También No A ver Estoy podiendo Sacar La lógica A este Está muy difícil Nos vamos a lograr Este se ve Mucho más Tranqui Creo yo O sea En este Tengo posibilidades Reales Buah Solo puedo Solo puedo Perder una vida Con este señor Pero hermano No me estoy acercando Tanto Como para que Su hitbox De mierda Me esté dando Ya Vamos 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 A ver A ver Que tan difícil Es Esto Solo darle Unas veces Con Con esta Después Después Mientras Me estoy moviendo Me saco La teledirigida Le pego Ahí Abejitas 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 Me dio Igual Lol Listo Ahora Con la siguiente No puedo perder Ni una sola Esta es la mejor Parte del jefe Por la música ¿Cuánto me quedaba? Me quedaba la nada La nada hermano La nada Qué mal Oye No puedo ver El chat Desde mi PC Porque no tengo Mis lentes Me siento Muy Muy Me siento Muy viejito Estoy prácticamente Muerto Lo que me costó Prefiero perderla ahora Después Después no iba a durar Mucho No iba a durar Mucho Ay Me estoy cansando Estoy medio muerto Ya Tengo clase Mañana Yo pensé Puta Yo quería Streamir Más temprano Pero claro Antes de esperar Unos correos Que esto Que lo otro Que la Conche Tu madre Relájate Sí Relájate Todo un puto Juego Nomás Aunque El chucho Estoy diciendo Es que Tengo una Ayudantía Mañana Como a Primera hora Pero quería Hacer Este Y quería Estrenar Esto Entonces Quería Estrenar Esto Porque Porque Es uno De mis Juego Favoritos Porque Me gustó Mucho Porque No Tenía La Oportunidad De haber Comprado El DLC Hasta Ahora Que tuve Platito Me estoy Pegando Mucho Con El mono No Que me Tira Un ataque Sino Que con El jefe Me estoy Chocando Directamente Ahora Seguido Perfecto Perfecto Un espejo Un espejo Estos Hueones Es que Claramente No 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 Es 100% Yo perdí la vida Que podía perder Perdí más de la vida Que podía perder Pues que ya Esto es señal de que tengo que ir a dormir Si en la siguiente stream Voy a perder Voy a cerrar el stream Yo ya quedé contento con probar un poco el DLC La mecánica del personaje Que más o menos desbloqueé Porque técnicamente Como que personaje Es pero no es O sea, se supone que yo puedo jugar con este personaje Por un amuleto del juego Y así Ahora no estoy tan enfocado como en pegarle al lobo Ok, enfocarse en sobrevivir Yo creo que es una de las claves del juego Ahora se va a morir Bien, let's go No puedo dejar de disparar No puedo dejar de disparar Qué lata Se me está calambrando un dedo Se me está calambrando un dedo Se me está calambrando un dedo Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Bien Ya, me quedando intento más Puta la wea Ahí me aparece justo por detrás Se me está calambrando un dedo 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 Nice Y ahí ya me pegué una Los parries, hacer uso de los parries Dime que no quedo poca vida, por la mierda hermano Esto de que quedan unos hits no está haciendo lo mío, derramen chucha Porque literal, eso que debe ser dos balas, tres balas Pasa que me muevo y me lo topo, me lo muevo y me lo topo No sé qué es esa bomba Sí, ya, GG, 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 chau Chau, chau, chau Salí del juego, yo me retiro Perdónenme para hacer un stream cortito, pero mañana hay clases, empecé tarde, tuve drama por empezar el stream, me compliqué Así que eso, cuídense por favor Yo como siempre digo, fin de la transmisión Nos vemos Vamos a ver, vamos a ver Y eso, estoy Coman algo rico Nos vemos Nos vemos Nos vemos mañana probablemente Sí, yo creo que mañana podremos verlo Sí, mañana Yo creo que Teo